hola amigos de youtube en este vídeo veremos la creación de funciones sin parámetros en php vamos a crear una función llamada sumar y lo que va a ser esta función es retornar la suma de 560 más 120 muy bien si llamamos esta función simplemente por su nombre vamos a ejecutar esto con clic derecho run file vemos que no pasa nada aparentemente y esto es porque esta función está retornando un valor pero lo está retornando al vacío no se está diciendo en ningún momento que se utilice ese valor el resultado de esta función sumar es decir el retorno de la suma de 560 más 120 vamos a hacer algo diferente esta vez imprimiéndolo mediante un eco clic derecho run file y vemos que ahora sí sale en pantalla ese resultado algo bastante parecido que podemos hacer es añadirle un valor más es decir al retorno de la suma de estos valores que es el llamado de esta función sumar vamos a añadirle 100 unidades más clic derecho run file y vemos que sale 780 todo correcto hasta ahí y esta es la forma de declarar e inicializar implementar mediante código una función en php aquí estamos retornando un valor podemos hacer muchas conjugaciones muchas operaciones más vamos a verlos en los siguientes vídeos es más en el siguiente vídeo vamos a ver los funciones las funciones en php con parámetros esta vez y vamos a ver su funcionamiento también de una forma detallada espero que todo haya quedado claro en este vídeo y espero verlos en los siguientes gracias